Por la jornada 7 de la Superliga Dinamarca, el Silkeborg del danés con ascendencia peruana, Oliver Son, le ganó como local por la mínima diferencia al bidobre. El lateral de 22 años fue titular, votó el partido cumpliendo una buena actuación, estando más en campo contrario que en el propio, asociándose con su compañía zona ofensiva con valores largos, mientras que en defensa apoyó con despejes en su área, cortando a los atacantes contrarios, ganando en el 80 por ciento de los individuales, donde además se ganó una tarjeta amarilla. El partido que dominó ligeramente su equipo le alcanzó para ganarlo con el tanto de Alexander Link a los 81 minutos de juego. Con este resultado, el equipo rojiblanco asciende al cuarto lugar con 13 unidades y la próxima fecha deberán visitar al Young Boys de la tercera división el 12 de septiembre por la segunda ronda de la Copa de Dinamarca, donde se supo que para la próxima fecha doble eliminatorias en octubre, Oliversón sería la gran novedad en la lista de Juan Reynoso, a la par que viene siendo seguido desde Alemán y Bélgica por clubes de esos países, aunque también les informamos que desde Turquía lo venían sondeando. Lo cierto es que aparecer jugando con la selección peruana frente a la Argentina y Chile en Santiago bien podrían subir sus bonos y ante una buena oferta económica podría dejar el Silkeborg en el mercado de invierno europeo. Por ahora, todo que esperar. No te olvides que si quieres estar enterado de las últimas novedades de nuestro balompié solo suscríbete al canal porque somos el canal del fútbol peruano. Si te gustó el vídeo de like, comparte, suscríbete con la campanita. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!